bienvenidos amigazos míos a un nuevo videito de Zupanacax estamos en el servidor de pruebas de Saint Seiya Awakening vamos a darle el primer contacto a Eris la nueva unidad categoría SS que se nos viene pronto al servidor final bueno sin más preámbulos nos venimos aquí vamos a reclamar a la señorita ahí la tenemos vamos a develarla en 123 aquí la tenemos muchachos la nueva waifu poderosa del juego con su manzana dorada Eris diosa de la discordia y de la lucha con sus cuatro habilidades sus iconos bien bonitos rojo rojito tenemos una habilidad básica que en teoría pone sangrados y quemadura una habilidad especial que cuesta un punto de energía que es de daño además puede hacer daño en área una que aparentemente es de confusión que cuesta dos puntos de energía y una única pasiva el diseño está precioso muchachos ok bueno vamos a venirnos rápidamente a su ficha no la voy a levelear todavía simplemente vamos a ver cómo viene el tema de los stats vamos a hacer aquí un pequeño filtrado no lo hizo que está pasando debe ser aquí ahí está ya se me ha olvidado dónde es la cosa bueno tenemos categoría en vida categoría es en ataque cósmico ella es un atacante cósmico no tiene buenas defensas físicas tiene un poquito mejor defensas cósmicas y tiene 348 puntos de velocidad base muchachos así que bueno arranca con una buena velocidad tenemos su alabarda que vendría siendo como un tridente también y la manzana de oro perfecto a ver templo aquí si les tengo una noticia que no les va a gustar porque viene en templo nuevo muchachos así es este que está por acá no este no es viene un templo nuevo aquí está totalmente sola sin nadie que le acompañe el primer problema que tenemos en este templo a no ser que sea uno que simplemente no me lo está mostrando los demás personajes pudiera ser pero no estoy seguro creo que viene un templo nuevo porque esos 25 puntos de salón a ver a long a long aquí está long si 25 puntos acá entonces efectivamente vienen un templo nuevo gente bueno era lo que nos esperábamos que pudiera pasar no logro divisar cuál es ese templo será este de aquí abajo no este no es tampoco donde está ese templo acá lo tenemos justo ahí en el medio ok entonces bueno templo nuevo confirmado esto bueno vamos a venirnos aquí en el área de entrenamiento vamos a hacer las primeras pruebitas con la señorita vamos a hacer primeramente ella sola junto a kiki sin ningún cosmo añadido ahí la vemos en movimiento con sus cabellos sus rizos furiosos aparece la manzana y de pronto bueno ella tiene tres habilidades activas y una pasiva no con el básico como les decía debería poner sangrados y quemaduras cosa que es curioso lo del sangrado porque ningún atacante cósmico lo hace ella sería el primero en hacerlo vamos a ver si es verdad o es simplemente un fallo de la traducción ok ahí arrancó un efecto muchachos que es que yo creo es el famoso cometa desastre ella se lo va a lanzar automáticamente a la unidad más lenta del equipo rival eso va a ser un daño cuando llegue el cometa se supone que esa unidad tiene que tomar dos turnos para eso pero vamos a ir viendo ver básico si pone quemadura y pone sangrado a la unidad que yo elijo y a la que está antes y después en velocidad ok entonces confirmado que si va a poner sangrados ok vamos a usar entonces la habilidad especial el cometa desastre lo voy a usar sobre la unidad que tiene la marca de cometa que es tito casualmente en este momento creo que en un marcador decía 2 y ahora dice 1 veamos qué pasa acá el cometa ahí está ataque en área perfecto bueno ese ataque creo que también tiene un componente de vida perdida no sé si de ella o del rival y tiene un limitante o un limitador según el ataque cósmico de ella el ataque máximo que ya tenga ella se busca a sí mismo el ataque a sí misma en este caso eso lo hace cuando el rival en teoría no utiliza una habilidad que dañe pero aquí se la está bufiando igual vamos a lanzar la tercera habilidad que es el desastre de la manzana dorada esta no entiendo muy bien qué va a ser pero yo creo que va a confundir vamos a ver besito ok manzana dorada sobre el rival cae el cometa automáticamente atención porque se acabó el contador que tenía tito y el rival bueno en teoría con esa manzana dorada yo lo que entendía era que él iba a atacar quizá hay una probabilidad digamos hay un status hit acá un 75% más de status hit de que esa unidad entiendo yo atacase a sus aliados pero hasta ahora no lo ha hecho tiene un cooldown de una ronda vamos a lanzar de nuevo el cometa la animación está increíble no no atacó de momento no atacaba a nadie y vamos a lanzar de nuevo la manzanita ver un besito hay para ti le dice cae el cometa buen daño y que usó dice kiki vamos a lanzar el cometa directamente a ver que ahí viene dice 2 el contador ahora dice 1 vamos a lanzar de nuevo el cometa y ahí dispara muy bien bueno daño en área pero la tercera habilidad no entiendo entonces qué está sucediendo con ella porque no se está viendo nada con nada que se esté aplicando verdad vamos a buscar aquí a la amiga luna y veamos qué pasa con dobles turnos y esas cosas pero bueno pone sangrado pone quemadura ya está confirmado evidentemente la podemos jugar con shura sapuri renacido cosa que voy a probar ahorita también en el brillo se puede aprovechar tiene buena velocidad base que un punto cuesta la habilidad especial entonces del cometa en teoría si yo lo uso ahorita debería caer de una vez sí esto sin que pase el tema del contador vamos a decir le pego a otro la misma habilidad que pasa ok sumo contadores allá pueden haber varios vamos a darle doble turno vamos a pegar aquí por ejemplo el cometa no pasa nada pero qué pasa si le pego a una a esa misma unidad por ejemplo caerá de una vez el cometa sí y se mantienen los contadores aquí debería caer de nuevo el cometa perfecto aquí debería caer de nuevo y agárrense copa cometas para todos el verdadero pegaso ha llegado al juego bueno vamos a cambiar esta habilidad de qué carajo hace no tiene gula una la posta mía efe pero bueno si pongo aquí el contador acá si lo hubiera hecho sobre el que ya tenía el contador hubiese bajado de una vez el cometa y ahí se muere interesantísimo no este vamos vamos a probarlo con el equipo de sangrado a ver bueno tenemos una waifu agresiva muchachos lo que muchos queríamos se va a cardia y se mantiene ella y me conviene que vaya rápido sí verdad abro aquí no lo puedo cambiar velocidad no importa probemos muy chévere esta animación es como un arbolito allí con la manzana la manzana cae del arbolito lo que pasa que pasa muy rápido todo como yo vamos a bufiarla a ella por ejemplo hacemos un básico aquí de shura sapuri va a hacer otro básico entonces si hago un básico con ella gano el turno adicional perfecto de hecho puedo usar cualquiera de las habilidades vamos a hacer otro básico con ella por ejemplo aquí muy bien asiste doco divino pegan tito y sus amigos epa apareció la marca a claro voy a la tenía claro la pasiva pone esa marca automáticamente que aprenderse todas estas cosas desde cero vamos a verla desde el frente no que no lo hemos visto desde el frente ahí está la nueva muy bonito los colores que eligieron la podemos bufiar no ningún problema vamos a rebufiarla pegamos un básico por aquí sobre tito uy otro básico bien y aquí podemos usar un básico suponte que le pone felina ahora se aplicaría felina con esta habilidad acá el cometa y bueno va entrando mira daño de sangrado daño de quemadura o sea que ella puede potenciar a cagajo lune también se potencia la puede jugar con ellos es peligrosísimo peligrosa peligrosa vamos a salirnos acá quiero quiero ver si la tercera habilidad de alguna manera no funciona chamo está raro eso a ver si logramos que es ver este efecto en teoría es como una confusión veja y cae la manzanita darle doble turno entonces si yo lanzo directamente el cometazo y eso ya con de una vez con daño y me imagino que lo puedo volver a hacer sobre el mismo tito exactamente si te enfocas en esa unidad le vas a estar pegando constantemente a todo el equipo obviamente vamos a poner entonces aquí la manzanilla y podemos lanzar el cometazo a ver qué pasa hay un antirrezo sobre el que tiene la manzana pero no le pega luna no parece que le vaya a pegar a sus amigos entonces a ver podemos tener otra manzana si ponemos podemos tener dos y podemos seguir pegando los cometazos con tito mientras él tenga la marca de hecho la marca se renueva se fijan ahí perdió la manzana por ahora no se han atacado entre ellos solo vemos la marca antirrezo está claro que va a funcionar de esta manera o sea que perfecto para el equipo de shura sapuri renacido porque ella también evita la red la resus si te lo matan a él ella igual lo va a evitar te diré que no se están atacando así que tendré que entender mejor esa habilidad y ver de qué carajo se trata esto pero bueno mientras tú te enfoques en pegarle al que tiene la marca de cometa vas a soltar la habilidad en área automáticamente de una vez no sin esperar a que se cumplan los contadores ok es un daño cósmico obviamente resistible irreducible y todas estas cosas que hacen los rancios bueno vamos a subir la de nivel para ver sus stats finales por lo pronto déjame en los comentarios qué te parece también vamos a ver las habilidades rápidamente si vemos en qué nivel se puede empezar a dejar no porque cuando yo leía sus habilidades me parecía que iba a pedirte bastantes libros como suelen ser estas unidades del libro verde pero bueno está chévere tener un nuevo personaje categoría ss en el juego ahí vamos poco a poco paso a pasito estamos llegando a nivel 80 y tenemos 14 mil 300 puntos de vida base 2 mil 966 puntos de ataque cósmico pero ella se bufea al ataque cósmico hasta acumulaciones digamos que puede sumar hasta 20 acumulaciones de bufeo 489 puntos de defensa física 526 de defensa cósmica y 348 de ataque perdón de velocidad base que es más rápida que muy divino si más no me equivoco tranquilamente no llega a los 400 pero bueno ves el iconito de hecho salen como los los personajes así como no sé cómo como confundidos bueno alfa te va a dar ataque cósmico y velocidad todo viene muy bien beta te va a dar vida y ataque cósmico gamma te va a dar ataque cósmico y resistencia al crítico para evitar el one shot delta te va a dar vida y resistencia links no podemos ver acá pero si podemos ver que la habilidad básica pone este es el daño una marca ok de nivel 4 en adelante creo que también pone el sangrado creo que la quemadura es a todo nivel si la quemadura es a todo nivel y el sangrado solo de nivel 4 en adelante por lo cual vas a querer tener estabilidad mínimo nivel 4 y obviamente en la quemadura el daño que va a infligir pasivamente va en función del nivel de estabilidad para máxima daño de quemadura necesitas máximo nivel aquí pero mínimo 4 segunda habilidad bueno esta es una habilidad de daño como pudieron ver veo que los multiplicadores van increciendo pero no veo mecánicas nuevas por lo cual es una habilidad que se puede empezar a jugar quizás nivel 3 bueno que hay un 1, un 2, un 3 esto no recuerdo exactamente que será a ver si lo dice aquí mi traducción original creo que tiene que ver con el consumo de energía de los rivales porque eso también activa el efecto si este entonces está como mínimo nivel 4 por lo que estoy viendo para que mecánicamente funcione al 100 pero para que sea efectivo a nivel 5 evidentemente después hay que ver estos textos la tercera habilidad que es la que no termino de entender es la única que veo que es a probabilidad muchachos y la vamos a necesitar lo máximo posible porque como todo en este juego nada se va a activar si lo tienes bajito si veo que de nivel 3 en adelante tiene algo ahí agregado que creo que es el cooldown sí me parece que es el cooldown no la duración de este efecto que puede ser de una ronda nivel 3 o de 2 de nivel 4 en adelante o sea que vamos a querer tener la nivel 3 mecánicamente nivel 4 efectivamente y nivel 5 para mayor probabilidad pero vemos que la habilidad no todavía no lo entiendo al 100% hay que estudiarla de qué va esta supuesta confusión y la pasiva muchachos que es la que le da a ella poder le da curación creo que esta habilidad se puede jugar a cualquier nivel porque no veo que mecánicamente haya cambios simplemente para mejorar los multiplicadores de vida que ya se da cuando usan habilidades ofensivas o ataque cuando no usan habilidades ofensivas es todo a cualquier nivel solo que vas a hacerlo más efectivo cuando lo lleves a nivel 5 entonces quizás un 4 3 3 3 puede ser un comienzo un 4 4 4 5 o un 4 4 4 4 para dejarlo puesto en 5 bueno son mis primeros bosquejos de esta señorita que ahora está moviéndose ahí ya no ahí sí ahí ya no la voy a dormir es tardísimo aquí donde yo estoy así que espero que les haya gustado les traeré más vídeos de esta señorita nos vemos pronto dejen ese poderoso like bye 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 y